A dos semanas de las elecciones en el Estado de México, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, asegura no todo está dicho. El PRDista descarta cualquier alianza con el PAN y la moneda está en el aire, asegura. Eran los rumores que estaban circulando y lo cierto es que el propio PAN se encargó de desmentir que esto pudiera suceder. Yo lo había dicho desde la semana pasada, hace exactamente una semana, que eso estaba descartado, que yo no lo veía en el escenario y no va a suceder. En el Estado de México, como Nayarit, la moneda está en el aire, que nadie cante victoria. Jesús Zambrano señala que los principales liderazgos PRDistas cierran filas en torno a la candidatura de Encinas y ve a López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas y Marcelo Ebrard en el cierre de la campaña del domingo próximo. El próximo domingo estaremos los principales dirigentes históricos, medio históricos y presentes del PRD en Nezahualcóyotl, en el cierre de la campaña de Alejandro Encinas. Marcelo ha estado, por cierto, en más de una ocasión, yo mismo he acompañado a Alejandro Encinas, lo voy a acompañar además el próximo miércoles. ¿Admite estar preocupado por la cercanía del PRI en las encuestas en Michoacán? Nos preocupa que, en todo caso, Michoacán pueda volver al ostracismo del viejo PRIismo. Pero no va a suceder, como les decía, no va a suceder que Michoacán regrese al ostracismo del viejo PRIismo. De ese PRIismo que ahora, muy encopetado, lo anda encabezando Peña Nieto a nivel nacional. No va a pasar Peña Nieto sobre el PRD en Michoacán. Jesús Zambrano estuvo en Michoacán, donde se reunió con los cinco aspirantes del PRD al gobierno estatal. Reconoce inconformidad por presuntas irregularidades en el proceso interno. ¡Gracias!